Cada vez que te pienso mi amor, me pongo a soñar que estás junto a mí, te beso, te abrazo, mas cuando despierto no sé dónde estás. Voy caminando y no sé dónde parar, sin saber dónde estarás, por mi mejilla agua empieza a brotar, lágrimas corren ya, cierro los ojos y empiezo a tiritar, no quiero noches de estrellas, me hacen mal, y entre las cosas más bellas tú no estás. De esos besos ya no hay, y abrazos ya no hay. Mi amor, silba el viento, madrugadas tristes son, comprados sin sus rocíos, es lo que ahora queda ya. El Príncipe del Amor Cierro los ojos y empiezo a tiritar, no quiero noches de estrellas, me hacen mal, y entre las cosas más bellas tú no estás. De esos besos ya no hay, y abrazos ya no hay.